A ver chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal mi brother Y si, ya se viene la actualización 4.07, el nuevo datapack para el VR patch Y si brother, pues vas a preguntarte que si esta disponible, que si esta para descarga Y pues básicamente no, todavía no esta para descarga porque apenas están haciendo los revisados Así que mi hermano, pues en este video vamos a hablar un poquito de todo lo que vas a necesitar Para los que no saben y pues también para los que saben como vamos a hacer la cuestión de los kits De los star screen y todo eso, así que brother, vamos a empezar de una misma vez Así que brother, lo primero que tenemos que tener en cuenta es algo Y es que pues tenemos que tener la actualización 4.06 Que básicamente van a estar en la descripción, el primer comentario Tenemos que tener todo esto si no lo tienes, si tu estas en la 4.05, necesitas la 4.6 Si estas en la 4.1, necesitas la 4.2, 4.3, 4.4, así sucesivamente hasta la 4.6 Eso muy a tenerlo en cuenta También quiero aprovechar ahora en este momento para darle un saludo Para mandar un saludo a los miembros del canal Que básicamente son 3, a Javier, a Jesús y a Van Iskandar Yo creo que ese brother es como indio de Indonesia No lo sé, pero un saludo para estos brother que pues son miembros Ojo, recuerden que yo no les doy ningún beneficio a los miembros Simplemente son personas como ellos que quieren hacer un pequeño aporte Y ayudar al canal, ok Así que brother, diciendo todo esto Pues bien, vamos a ir empezando un partidito Y pues miren ahí, no sé si se dieron cuenta De que obviamente los kits de las elecciones estaban actualizados Los de Sudamérica Se encuentran pues completamente actualizados Se pueden descargar, se pueden instalar también Ojo, tengo un video Tanto para el 4.05, si estas en la 4.05 Y también tengo un video por si estas en la 4.06, ok Así que brother, eso es importante tenerlo en cuenta Tengo los kits para ambas versiones Así que te los voy mostrando aquí de paso una vez Para que tu más o menos mires como se ve el juego El beer patch Se ve una completa maravilla Se ve muy bonito A mi personalmente me gusta este parche Pues es el que he estado utilizando últimamente Ya que el potato todavía no está disponible para todo el mundo Y el ultimate patch y todo eso pues No sé, se encuentra en un proceso como de congelación O sea, no sé si están trabajando o no Pero bueno, por ahora tenemos el beer patch brother Miren, y pues bueno También muchos van a preguntar ahora Porque yo sé que me lo han hecho en los últimos videos Que básicamente me preguntan por la cámara Pues esta es la cámara de transmisión, ok Dicho eso brother Vamos a hablar un poquito de lo que corresponde a los kits Bueno, ahí tenemos los kits, ojo Recuerda que yo les dejé un video para la 4.05 y 4.06 Como lo dije ahora Es decir, tú si no estás en ninguna de esas dos versiones Pues obviamente no lo vas a instalar, ok O sea, no lo vas a poder instalar Porque son los que he dejado, brother También otra cosa que también me preguntan mucho Y tiene que ver con que Si se pasan, se saltan las versiones de Ay, pero, no, 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 no Oh, bro, la cagué Si se saltan las versiones de los datapacks Que si pasamos de la 4.1 a la 4.06 Brother, así no te va a funcionar Tienes que tener una secuencia Tienes que tenerlas todas Y también lo que corresponde al start screen Que también compartí hace unos días Creo que fue el día de ayer También te comento, brother Tú, ojo, ese start screen Como te dije Está hecho para la 4.06 No te va a servir para la 4.05 Y ese start screen Ojo, ojo, ojo También si tú lo instalaste ahora en la 4.06 Si tú lo tienes instalado Yo te voy a dejar un activador Que te va a servir O sea, no vas a tener que instalar Todo desde cero Sino un pequeño archivo Que es el activador Para la 4.07 Cuando salga, ok Así que tú no vas a tener que descargar Todo el paquete Todo el start screen completo Aunque el start screen no pesa demasiado No pesa mucho Pero voy a dejar dos archivos Uno para los que lo instalaron Simplemente instalan el activador Que es muy liviano Y el otro Que ya sería el start screen Con el activador completo Que también sería un archivo liviano También sería un archivo bastante liviano Pues lo voy a dejar ahí, brother En cuanto a los kits Va a ser el mismo proceso Si tú los instalaste en la 4.06 Ojo, si lo instalaste en la 4.06 Simplemente instalas la 4.07 Y no vas a borrar los kits Los vas a dejar ahí No te van a funcionar Porque se van a desactivar Eso es importante Que lo tengas en cuenta No te van a funcionar Pero van a quedar en tu Playstation O sea, van a quedar ahí En la Playstation 3 Entonces, en ese caso Tú lo único que tienes que hacer Es descargar el activador correspondiente Que va a salir para esos días también Y nada más Es decir, ese archivo de los kits Aproximadamente pesa unos Si mal no recuerdo Pesa unos 20 megabytes Así que eso también A tenerlo en cuenta Pero son unos 20 megabytes Pero tú no los vas a descargar todos Ojo Si lo instalaste Si instalaste los kits Instala simplemente el activador Si no instalaste los kits Pues obviamente Instalas todo el archivo Y listo, horror Eso es lo que tenía para el día de hoy Con lo que corresponde A la actualización 4.07 Pues vamos a hablar De lo que corresponde A lo que trae O sea, que trae la versión 4.07 Como todas Se están agregando nuevas face Nuevas cositas así Que son muy mínimas Pero que suelen complacer al público En el sentido de que son Nuevas caras Nuevos cortes de cabello Nuevas cosas así Alguna actualización de algunos uniformes Eso es Eso hay que tenerlo en cuenta Para aquellos que no saben Así que, bro Básicamente eso es lo que trae Pues si me preguntan ¿Qué jugadores son? Pues obviamente Son varios jugadores Pero no sé qué tanto Porque igual todavía Se mantiene en proceso De instalación Por decirlo así Ok Así que, bro Vamos a ver Chapata Upa Así que, bro Eso es la información Que te tenía el día de hoy Recuerda que todos los tutoriales Van a estar disponibles Aquí en el canal Si no conoces el canal Pues simplemente revisa Lo miralo, obsérvalo Si algo te sirve Si algo te gusta Hermano Quédate aquí Porque si tienes una Playstation 3 Este es tu canal Y ojo para los suscriptores Que para todos los brother Que están suscritos Pues les invitaría A activar la campanita Para que Youtube les avise Cuando monto el video, bro Porque hay muchos que no saben Pero no se enteran Es porque no tienen la campanita Activada ¿Ok? Así que, bro Eso es lo que tenía el día de hoy Espero que pases una muy buena tarde Nos vemos hasta la próxima, mi brother Bye, bye Suscríbete, mi brother Suscríbete, mi brother Nos vemos chicos Bye, bye Arriba Vemos A puro fútbol